¿Cuál es tu impresión respecto a las votaciones de hoy y qué esperas? ¿Qué espero? ¿Qué espero? Ay, me emociono. Espero un país mejor para ti. Para las mensajes. Y para mis futuras nietas que vengan, nietos. Y para mis vecinos chiquititos que son. Espero lo mejor, por eso estoy votando. Quizás yo no vea ningún cambio. Pero estoy feliz de haber venido a votar. Y que ojalá mucha gente más como yo pueda dar su voto y ejercer su voto. Y gritar que hasta aquí, hasta aquí no más llegamos. Que basta de abuso. Abuso de poder en todas las cosas. Espero un país para los mapuches como yo. Yo quiero un país. Quiero que seamos respetados. Y quiero que también nosotros respetemos, pero que nos respeten. Quiero para mis futuras generaciones eso. Lo mejor, aunque yo no vea nada eso. Pero lo quiero para ti. Para la rellena. Porque las amo. Y si tengo que salir a luchar, ahí estaré. Y siempre para acompañarte. Saludos a toda la generación y gracias por este tremendo ejemplo de lucha que dieron esos jovencitos. Ojalá que muchas personas se hayan levantado hoy día pensando en lo que hicieron esos jóvenes. Porque ellos no tienen derecho a voto todavía. Pero nosotros tenemos que dejar nuestras camas y nuestra comodidad para salir. Y decirle aquí estamos con ustedes. Gracias por habernos abierto los ojos. Y es que sean valientes siempre. Los admiro mucho. A toda la juventud un beso grande. Toda mi bendición y los mejores éxitos en el mundo venidero. Gracias.